Los que hemos tenido la bendición de conocer la hospitalidad oriental, encontramos familiares las actitudes de Abraham junto a la encina de Mambré, cuando recibió al caer la tarde la visita de los tres ángeles. Es más, las tres religiones que nombran a Abraham como padre de la fe, se inspiran en sus gestos para hacer de la hospitalidad una manera de expresar su espiritualidad. En los detalles que se cuidan, el agua para los pies, la sombra para el descanso, el pan recién amasado y servido abundantemente en la mesa, el ternero asado acompañado con cuajada y leche. Jesús también tuvo una casa hospitalaria donde sintió el cariño y el afecto de sus amigos. La aldea se llamaba Betania y sus amigos eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro. El relato de hoy del Evangelio de San Lucas nos habla de las dos hermanas. La manera como ellas se relacionaron con el Maestro contrasta de tal modo que ha servido para oponer la acción de la contemplación o comparar la vida activa de la vida contemplativa de tantas comunidades religiosas en la iglesia. Marta y María representan dos maneras diversas, pero complementarias, del modo como nos relacionamos como creyentes con Jesús. Sentados a los pies del Señor, escuchamos su palabra y afanados con nuestras responsabilidades diarias, le servimos haciendo las faenas bien hechas para gloria suya y el bien de nuestros hermanos y hermanas. Pidámosle a nuestro buen Dios que nos podamos hospedar en su tienda, proceder honradamente en nuestras responsabilidades diarias y practicar su justicia con los demás. Amén.